bueno alcance pide a colega no cantar en venezuela camila se pronuncia ante la situación de venezuela y pide lo que tiene que ver todos sus colegas de lo que es de esta industria musical no cantar en dicho país todavía seguirán haciendo concierto en venezuela a mis amigos queridos de la música fueron las palabras dichas por alcángel también agregaba todavía no es suficiente para que se den cuenta que mientras cobran por cantar en otro lugar hay gente sufriendo y muriendo de hambre y pasando necesidades mediante su cuenta de instagram estos fueron los comentarios de parte de arcángel a todos los demás colegas en el ámbito de la industria de la música de que paren los conciertos y que no lo realicen en venezuela pese a la situación mira yo vi ese comentario en una página de instagram y le comenté algo al cáncer se lo voy a poner por aquí al enano que no ha compartido te acuerdas que no hablamos algo aquí de él y es lo que octavo lo comparte está también y es que arcángel todo eso está bien todo eso está chévere que la gente no canta en venezuela y todo y que tú te una pero que tú buscas siguiendo a maduro en instagram déjalo de seguir tú no puede hablarme de cuando tú desde van a decir que sí o que entonces tú sigues editado eres de la persona vi mucho el titi mucha mucho influye mucho influencia siguiéndolo en su cuenta de instalar incluso salió que a maduro le están retirando hasta las insignias de facebook de instagram y la tanquilla lo tigre porque yo voy a estar diciéndole burro pero sí y después se dice que no le falta respeto al animal comparándolo como un burro pero arcángel empieza por dejar de seguir a maduro que tú lo siguen y estarán que vi ahorita en los seguidores de maduro tú lo sigue entonces empieza a apurar de una vez déjalo de seguir claro porque tú no me puedes hablando a medida que no canten y que no cante allá y vemos que tú lo sigues en internet entonces que tú buscas siguiendo ese animal bueno para tu criticar algo tú tienes que empaparte de él pero no hay que seguirlo en instagram porque yo no lo sigo pero es lo que hemos hablado aquí por ejemplo tú sabes que en san francisco hay una línea amplia de comunismo que yo han entendido que tragando sólo el comunismo por eso que van a eeuu van allá para enfrentarlo desde allá adentro le compran los teléfonos entonces quizás canje está haciendo lo mismo pero mira hablando serio este mensaje le debe quedar ahí claro porque incluso le hice un cáctor para ver si lo pongo en mi estado para nuestro viceministro de cultura boni cepeda si le quedó perfecto anillo al dedo porque yo soy de los que entiendo que cuando tú vas subiendo una carrera un proyecto tú tienes que coger lo que venga ahora bien cuando ya la vida te ha sonreído con podríamos decir abundancia económica y demás y tú venir precisamente de un país que ha sufrido esta esta desgracia de lo que es la dictadura y de lo que es vulnerar la democracia de lo que son los regímenes o sea a boni cepeda no le luce esa vaina si tú me dice a mí que a uno un artista del cantante de esos países nórdicos que no sé no se jode mucho con esto de dictadura yo te la compro pero una persona que nació y creció en una dictadura y que sabe que independientemente de todo de su ideología partidaria hay millones de personas pasando la mil y una y a tocarle ese tipo porque es eso ya si dios te premió oye me viene yo te premió con el talento en una carrera artística brillante tú no puedes tirar todo el legado musical que tú has hecho por la borda porque porque mira como lo que dice arcángel que no tuvo desperdicio en su comentario viejo es que hay cosas hay que tener empatía con los demás empatía con los demás tú no puedes venir a hacerte gracioso o que si a mí me paga que si yo quien no no incluso no sé si ustedes saben que artistas bueno se ha conocido ya que hay artistas que le han tocado fiesta y luego se enteran que es para narco y han pedido disculpas una persona que no tenga criterio va a decir a mí me paga mi cuarto a mí no me importa no arismendi qué pasó cabito hermano mira él hace un tiempo ya le explicó eso que es como todo lo que estuvieron en el cierre de campaña del presidente abinader no precisamente es un peregrinista y si le pagas mi amor porque que independientemente de todo este es un país libre no es igual no es el mismo con la hora de bonice pedales no es antes lo voy a aplicar te lo voy a poner más simple chulo a mí me estaban pagando un viaje a cuba a mí gratis control oye yo iba a ser ayudante de bebida lo único que yo tenía que hacer en cuba era hacer los cuentos punto que pasó no que yo no voy porque porque yo donde se pone la democracia no te va de turistas colombia no 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 es que yo apoyo precisamente que yo voy no lleva por el medio yo no puedo yo no puedo criticarte y después haya nada nada yo con dictadores no quiero nada donde se vulnera la democracia no quiero nada por eso si hay algunos amigos de rusia que me quieren enviarse en rubro no lo necesito ahora sí de eeuu si mande cambiarlo cambiarlo a dólares y después lo depositó en dólares nada antidemocrático